Hola amigos de Adventure Zamora, en esta tarde estamos realizando el primer programa de comidas típicas de Zamora Chinchipe, denominado Huecas Zamoranas. Estamos aquí en un rinconcito de mi bella Zamora, en el cual estamos visitando el restaurante Richard Galvez. Richard Galvez nos ofrece en esta tarde lo que es comida orgánica saludable, invierte en tu salud. A continuación vamos a conocer a Richard Galvez, quien nos va a demostrar que ofrece de menús aquí en su restaurante. Bienvenidos. Hola Richard, hola bienvenida. Richard, nos han comentado que en este pequeño rinconcito llamado Semillas se prepara una exquisita comida orgánica. Richard, ¿qué te parece si nos comentas un poquito de los platos que preparas aquí? Claro, te invito, vamos. Vamos chicos. Vamos. Muy bien chicos, nos encontramos en el punto clave como es la cocina. Richard en esta tarde nos va a comentar cómo prepara sus platos de comida orgánica, como también cuál es el toque secreto de los mismos. Richard, coméntanos, ¿qué nos preparaste para el día de hoy? Hoy les preparé unas costillas de cebole al horno y también de lapia sudada. Bueno, nuestra comida se caracteriza porque no usamos mucha sal, o sea, la mayoría de los condimentos que hacemos son naturales. Por ejemplo, la costilla está preparada hoy con puro, ajo, sal, pimienta y otras hierbitas. Entonces, lo único que se utiliza son ese tipo de cosas, no se usa nada que tenga químicos y nada por el estilo. Les hacemos también muchas cremas de brócoli, de coliflor, o sea, siempre estamos variando y la dieta que tenemos diaria es muy variada. Entonces, bueno, les invito a que veamos un poco de cómo se prepara acá y bienvenidos nuevamente. Así es, jóvenes, les invitamos a visitar este rinconcito denominado Semillas, donde podemos decir cuidemos nuestra salud porque Richard nos prepara unos exquisitos platos de comida orgánica. Nos especificó más o menos lo que nos tiene preparados para el día de hoy y como podemos observar tenemos una exquisita ensalada de legumbres, así como también una deliciosa costilla. También como es una sopita de la cual todavía no la he probado aún, pero antes de hacerlo quiero que Richard me explique qué contiene esa sopita, ¿sí? Ya, la sopa que les hicimos hoy es de zanahoria blanca y también tiene zanahoria y es hecha con carne de chancho y también igual se utiliza mucha verdura. Entonces, lo único que tiene es simplemente sazón con bastante ajito y no se utiliza nada de otros condimentos más, es todo muy natural. Y también tenemos la costilla de cerdo que fue preparada desde ayer, se la deja en puro ajo para que tome el sabor y también tenemos tilapia. Entonces, la tilapia se la puede hacer sudada, igual que solo se utiliza cebolla, el tomate, el pimiento y lo servimos con bastante, con este tipo de ensalada, ¿sí? Que es la verdura, bastante zanahoria, brócoli, coliflor y nada más. Ahora te invito a que preparemos la tilapia, ¿te parece? Muy bien, vamos en esta tarde a preparar la tilapia. Acompáñennos. Mira, entonces aquí tenemos los ingredientes que solo se utiliza el tomate, la cebolla, pimiento y luego van las hierbitas. Y también le ponemos un poco de limón. Entonces aquí tenemos ya el sartén ya listo para poner la tilapia. En este caso vamos a usar una tilapia pequeña porque como es para almuerzos, es una porción pequeña. Dejamos que se cocine un poco primero y luego le ponemos los ingredientes ya cuando esté un poco cocinado. Genial, esto se ve delicioso y su preparación es muy fácil. Yo quiero probar esto ya. Vamos a probar entonces. Muy bien. Te invito a degustarlo. Vamos. Vamos. Al fin vamos a degustar lo que en esta tarde Richard nos ha preparado. Espero te guste la sopita. Una sopa riquísima de zanahoria blanca. Tenemos también las costillas que nos explicó. Y una exquisita tilapia. Aquí tienes el agüita. El agüita hoy les hice de menta. Lo que les hago todos los días, siempre les hago aguas de infusiones y mezclo muchas hierbas. Y también uso mucho el jengibre que es muy bueno para la salud. Chicos, hemos llegado a la parte final. Richard. Les invitamos a todos a que vengan acá al restaurante Semillas. Estamos ubicados en la calle Pío Jaramillo y Jorge Mosquera, diagonal Madre Bernarda. También tenemos los teléfonos 2-605-684 en caso de pedidos. Y estamos aquí para servirles. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a la atención que nos brindó en esta tarde. Y bueno, también les invitamos para los próximos días. Estén atentos a un próximo video de estas huecas zamoranas. Chao. Recuerda que la aventura comienza en el sur. Chao. 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 Gracias.